¡Suscríbete! 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 ¡El imperio prevalece! Vale ¡Suscríbete! ¡Volved a peinar el perímetro! ¡Cambio! Porque no se puede desactivar esto, ¿no? ¡Todo en orden! ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! ¡Todo en orden! ¡Nada fuera de lo normal! ¿¡Muchas?! ¡Yup! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ugh! ¡No! ¡Bienvenido a la línea! ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Estás dentro? Estoy dentro, pero no del todo. No puedo creer que haya entendido eso. Estoy lista, ven al hangar cuando termines. ¿Estás dentro? Estoy dentro, pero no del todo. No puedo creer que haya entendido eso. Estoy lista, ven al hangar cuando termines. No puedo creer que haya entendido eso. 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 ¿Qué? ¿Por qué? Tú haz tu trabajo, yo haré el mío. Ah, vale. ¿Qué? ¿Corto la comunicación? ¿Qué? ¿Por qué? Tú haz tu trabajo, yo haré el mío. Ah, vale. Oh, hola. La gente de aquí debería respetarnos más. Totalmente. Todo bien aquí. Oh, hola. ¡Oh, hola! Sector despejado. Vale. 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 Gracias por ver el video. Vale. Espero que el perímetro sea seguro. Tiene que ser aquí. Más o menos. Venga. Los datos para el espía de Jabba estarán aquí. Casi. Y... Lo tengo. Nombres, operaciones... Esto debería contentar a Jabba. Eh... ¿Bail? Quiero saber si los B's están trabajando con el Imperio. Solo eres una caza recompensas, Bail. No eres de los nuestros. ¿Por qué estás aquí? Por una misión personal de Slyro. Tiene gracia. Yo también. Bien. Ok. Oye, ¿qué ha pasado? Yo iba a preguntarte lo mismo. Supongo que habrás activado la alarma. Ve al punto de encuentro ya. Sí, seguro que he sido yo. Pues nada. Tendremos a disparo, Liz. Hay que pirarse, Nick. Al turbo ascensor. ND, Bail trama algo. ¿Te sorprende? No. Supongo que no. Te sugiero que tengas el blaster a mano. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Vale. ¡Fuego! Asegurar la zona. ¡Venga ya! Intenta con ese barril, Nick. ¡Está aquí! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Pero envuelta a mí! ¡Fuego a la investigación! ¡Estos tíos no paran! ¡Por aquí! ¡Nix, nos han visto! ¡Ve, ahí! ¿Estás bien? ¡La puerta ha caído! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Entendido! ¡Ten 4-6-8-2! ¡Eliminado de colectiva! ¡Allá vamos! ¡Prepárate para saltar! ¡Lo has saltado! ¡Me conozco! ¡Ve! ¿Ahora te preocupas por mí? ¡Tú conduce! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Qué tal si vas un poco más rápido? ¡Nos bloquean el paso! ¡Ve por ese túnel! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Se repliegan! ¡Ya lo tenemos! ¡Hay una salida! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo conseguimos! ¡Los hemos perdido! ¡Puede! ¡Ha sido demasiado fácil! ¿Cómo que ha sido fácil? ¡Fortuna me dijo que me reuniera con la gente de Java en Moss algo! ¡Vayamos con cuidado! Bueno, ¿vas a contarme qué pasó realmente antes con tu amiguito, quiero decir? No sé de qué me estás hablando. Hablo de que tu jefe está haciendo un trato con el Imperio. ¡Alto! Supongo que no confío en ti tanto como crees. ¡Ya basta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Es esto? Parece abandonado. Creo que de eso se trata. La entrega es en lo alto de la colina. Estate atenta, yo te cubro. Ah, ¿sabes qué? Java tenía razón. Cuando no intentamos matarnos mutuamente, formamos un gran equipo. Cierra la boca, ¿ves? Ahí. Ese debe de ser el lugar. ¡Sí! ¡Tiene pinta! No responden. Algo va mal. ¿Qué ves? Eh, sí. Estamos aquí. ¿Dónde estáis? ¿Aficionadas? Los hemos perdido. Sí, estamos a salvo. Bip. Hola. ¿NT5? Farrick. Tenemos interferencias. ¿Algo así? No. Acabad con ellos. Ya no podemos estar. No. Vale. Vale. Podemos lograrlo. Concéntrate. No nos dejarán en paz fácilmente. No sobreviviréis a esto. No. ¿Cuántos de esos hay? Es el imperio. Compensan su falta de habilidad con su nube. Cosas de fea. Te trajo un plano narrativo secreto, ¿no? ¡No! ¡Venga disparando! ¡No aflojan! ¡Basta! No se van a rendir. No. ¡Va por ella! ¡No para! ¡No! ¡Fin del trayecto! ¡A cubierto! ¿Te preocupa aquel avance? ¡Un poco! ¡Esto no se acaba nunca! ¿Qué demonios vamos a hacer? Te han dado. De esta nos salimos. ¡Eh! Podemos hacerlo. ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! Me alegra ver que os lleváis bien. ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Sliro! ¡Ciagrandio jaba kapa hisopalat! ¡Bata his numnobata tinka uba pipo his titaki! Y te envía en su lugar tal como esperaba. Supongo que la gente que colé en vuestras filas... ...ha muerto. ¿Inadvertido? Esperaba que lo atraparais hace mucho. Ahora veo los fallos de vuestra organización. Vengo para hacerte una oferta, fortuna. Trabaja conmigo y te ayudaré a hacerte con el palacio algún día. ¡Hajajaja! ¡Duhaku jijama! ¡Diduba naga tuta genulia tis granipagua! Cuéntame lo que sepas de que ves. ... ... ... ... ... Gracias, amigo. Sí, bien. Tienes suerte, no hay amigos así. Bueno, ¿empezamos? No estoy de humor, ¿sabes? Empieza a correr. Volveré a por ti, Kay. Seguro. Veamos. Kay, Pit Fortuna nos acaba de enviar un mensaje. Tiene un encargo para nosotros. Y tengo algo con lo que podrías mejorar tus habilidades. El Alba Escarlata tiene un encargo para ti. Su contacto quiere reunirse en el salón de Sabak de Bestin. Gracias. Iremos allí. Ah, y otra cosa. No.